buenas noches este es mucho respeto estaban tres extranjeros un africano un ruso y un mexicano y un caballo y pues estos carros andaban en un pinche barco ya van en alta mar pagando y nos andaban los cabrones y el africano comenzó a atrojar un chivallito y que toma y de repente más al mar y le dice y no mames cabrón y por qué chica los tiras we pues es lo único que tenemos y al rato el ruso destapó su botellón de bolca y la vienta el pinche mar también que no mames cabrón qué rollo y fue calmado pero también nosotros tenemos abundancia abundancia y enseguida el olivo del el gringo a traer mexicano y lo avienta al mar con todo respeto tenima ya te lo sabes